A mediados de octubre del 2019, un estallido social en la capital se expandió velozmente por todo el país, dejando atónitos a la mayor parte de los ciudadanos. Y uno de ellos, no sé quién fue, pero dijo, vienen los pacos. Que ellos venían sin luces, carabineros los dispararon a nosotros. Y yo voy y abro el portón y era mi sobrino Mario, y me dice el tía, me pegaron tres pacos. Me quiero adelantar un poco a la presentación, Presidenta, por el Centro del Medio, y decir que la expresión de la comunidad, las manifestaciones, las marchas, no tenemos mayores inconvenientes porque ahí opera bastante bien el diálogo y la contención. El presidente Sebastián Piñera. A la medianoche del sábado 19 de octubre, cuando ya ardía una veintena de estaciones de metro, anunciaba el último recurso que tiene un gobierno para controlar la seguridad pública, sacar los militares a la calle. Y fracasó. Estamos con la gente, estamos viendo todas las personas que están venidas por el centro, la gente está acá permanentemente en el centro, y después le damos a seguir hablando con las personas, vamos. Amigo, amigo, ¿usted estaba presente en todas estas movilizaciones? Desde el día uno, desde el viernes.